Música Música Bueno, acentuame el ámbar, por favor. Ok, ahora te lo voy. Ahora me posiste acá, ¿por qué me lo pones acá, por favor? Déjalo que sea por donde está. Oye, José, me está bien. José. ¡Eh! ¡No puede ser, José! ¡Eh! 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 ¡Vamos a empezar, muchachos, tercera! ¡Vamos a empezar! Señoras y señores, muy buenas noches. Televisa se enorgullece en presentar al señor Héctor Suárez. ¡Vamos a empezar! 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 Gracias, gracias. ¡Vamos a empezar! Gracias, gracias. ¡Vamos a empezar! 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 ¡Hablar! 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 No podemos hablar de labor sin antes acabar el dolor. Que la lealtad y la honestidad sean de verdad. Queremos la llena del país. Queremos la verdad. ¡Vamos al canto para comer! ¡Ya basta de ver tu crimen disfrazado! ¡Hay que hablar! ¡Oh, ya! ¡No sea pinche llevadizo, hijo! ¡Perdimos! ¡Pero el próximo domingo nos la sacamos! ¡De nada, ¿qué? ¡Ahora usted dispara las chelas! ¡Oh, perdamos o ganemos! ¡Siempre pago las chelas yo, hijo! ¡Ni modo, ni modo! ¡Usted siempre ha sido como el puñal de San Bartolo! ¡Punte agudo y sin filo! ¡Éntrele! ¡Sudadas! ¡Dos rubias, doña Pelos! ¡Pero ahora sí me pagan, eh! ¡A huevo! ¡Sale! ¡El amor a la camiseta! ¡Hasta no verte el brasier, mi alma! ¡Vámonos, hijo! ¡No, pinche guajolote! ¡Si sigue bajando tu nivel de juego, la próxima semana te vas a la banca, hijo! ¡Oh, pues es que se me resintieron los meniscos, hijo! ¡Que nada, que! ¡Cuando no son los meniscos, es el metatarso! ¡O de plano llegas crudo, o bien desvelado! ¡Y eso, merma y desquebraja la disciplina del equipo! ¡Pues dónde está tu amor al deporte del balompié, Rigoberto! ¡Nad más mueves las patas a lo pendejo, mano! ¡Es que no, hijo! ¡Y permíteme que te arrebate el punto, pinche moco! ¡Yo juego fútbol de altura! ¡Ya lo dijo el gran Mora! ¡Tibrinsky! ¡Para jugar fútbol de altura hay que tener la cabeza en los pies! ¡Mora! ¡Pero tú tienes pie de atleta en la cabezota! ¡Sá! ¡Qué sé qué! ¿De dónde exactamente? ¿De dónde exactamente? ¿De dónde exactamente viene este deporte que tanto nos apasiona? Por lo menos aquí en México, tal vez sea una herencia del antiguo juego de pelota maya. Mismo que jugaron los aztecas, el tláxtri. Nuestros antepasados jugaban con una pelota que pesaba dos kilos y medio, hecha de hule. Y el momento más importante y el objetivo, era hacer pasar esta pelota por un aro de piedra, que estaba a mitad del campo, a una altura considerable, y fija al muro. Para ellos, el movimiento de la pelota creían que era el movimiento de los planetas. Creían firmemente que todo el universo era el sacro campo del juego de los dioses. El capitán del equipo perdedor pasaba a ser sacrificado al dios del juego, Xolotl, arrancando en el corazón, y el resto del equipo perdedor pasaban a ser esclavos. Bien, pues este deporte que podría juzgarse o calificarse de salvaje, se queda corto con el que ahora seguimos practicando. ¿Qué tláxtri? ¿Qué júl rimet? ¿Ni qué ojo de hacha? Ahora seguimos pasándole la pelota unos a los otros, y el objetivo es meterla por un hoyito, ¿sí? Pero el del prójimo... Las reglas son parecidas, pero el contexto es otro. Si no, juzguen ustedes. Pero señor director, el aumento que acaba de hacer a la colegiatura es inhumano. Muchos padres de familia no lo vamos a poder pagar. Pues ni modo. ¿Cómo ni modo? ¿Y los niños? ¿Y la juventud? ¿Y la educación del país? ¿Qué señor? Mire señora madre de familia, a mí los niños, la juventud y la educación del país me valen. Reclámenle al gobierno para que se echan deudas que luego no pueden pagar. Pues yo qué, la escuela es un negocio. Señora, por favor, señora, llevo hora y media esperando a que me abran la puerta. ¿Usted me puede ayudar? No, no ha llegado el encargado, que es el que abre. Pero si usted trae las llaves, háblame, por favor. Pues sí, sí las traigo, pero esa no es mi función. Doctora Moreno, ¿por qué la sedúe? No ha hecho nada para evitar... ¿En dónde está la cámara? ¿Qué? ¿En dónde está la cámara? Ah, sí, claro. ¿Por qué la sedúe? No ha hecho nada para evitar la contaminación. Ay, pues mire, es que eso no depende de nosotros, nada más. Hay que organizarse, informarse, coordinarse hoy. Usted me entiende, ¿no? Por ejemplo, con la Secretaría de Comercio. Ay, y yo de comercio, bueno, pues, no sé nada. Qué pena, ¿no? ¿Cómo la ven? Eso es pasarse la pelota con talento. Pero sigamos jugando, y aunque parezca que no hay alternativas ni soluciones, tarde o temprano, todo esto llegará a su fin. De nosotros depende. Nos la hemos pasado jugando mucho tiempo, y el juego está por terminar. No hay tiempo que no transcurra, ni plazo que no se venza. ¡Vamos a ganar! Este campeonato, todos los vamos a llevar. México, México, vamos a gozar. Este nuevo ritmo, es el ritmo del mundial. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te fue en San Francisco, Ricky? De pelo, Giorgio. Ah, Tony, cuéntale el oso que armaste cuando el aduanero te quiso quitar la beta movie. ¿A lo de Tijuana? Cuéntale. Me armaron un oso pedero, hijo. Un léndigo aduanero se quería quedar con mi grabadora. En el favor. Para mis pulgas, hijo. No, para las pulgas de tu papá. Y lo corrieron, ¿no? Obviamente. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a seguir el reventón o no? Pues, claro. A ver, tú, damnificada. Service, will you please? ¿Van a tomar? ¡Obviamente! Yo en las rocas. A mí con soda. Yo con coca. ¿Presidente? ¡Oh! ¡No marches, hija! Tráenos JB, pero del importado a ley. Pero rápido, que tenemos prisa. Ándale, viafrana. Oyeron. Sí, hombre. Presidente. Ya me veo yo tomando las porquerías que hace el país. Sí, hombre. Es que tiene razón. Díganme algo o alguien que valga la pena en este país. Me perdono, pero México sí produce algo y a paz. ¿Qué? Lástima, hija. Tienes razón. Ven por qué me la paso siempre en Milwaukee. Claro. Ya ven a los desnutridos de nuestra selección. Pura publicidad con todo Izugo Sánchez, man. Ese güey, hijo. ¿Qué? La pura finta nada más. Ponlo junto a Maradona, Platini, Ocico, a ver qué hace, hijo. Nada. El ridículo. Y aparte me copió mi peinado, hijo. Oye, sí es cierto, ¿eh? Sí, hombre. A la hora de la hora no falló el penalti. Claro. Y eso que traía su masajista español. Es que hay que ser realistas. Somos un país sin nada. Estamos jodidos. ¿Estamos, Kimo Sabe? Son jodidos, hijo, entiéndelo. Son jodidos. Jodidas, mis polainas. Bola de muchachitos y idiotas. Además de borrachos ciegos. Que no ven lo bello y hermoso de este país. Y ahora tú, pinche ruco, ¿quién te soló el maíz, eh? Primero aprenda a respetar si quieren que lo respeten. Respetese a sí mismo, idiota. ¿No les gusta su país? Pues no. Pues corríganlo. Cosa que duro. Y aprendan que antes de abrir el hocico, hay que echar a andar el cerebro. Y unen los idiotas. Jotitos. Hermafroditas. Vergüenza del país. Béciles. Voy con el abuelito de Juan Dosal. ¿Qué te paga Televisa, ruco? Me paga y me gratifica la más joven y la más arrugada de su familia. ¡Pendejo! Nada más se toman dos copas y ya se sienten muy sacalepuntas. Imbéciles estos. De ustedes tres. No se hace una pierna de Hugo Sánchez. Gracias. Mucho menos van a poner el nombre de México en alto. Como sí lo han hecho mexicanos notables. Que sí dejan su vida en una cancha o en un escenario. No en una mesita de café diciendo idioteces. Chachitos imbéciles estos. Cretinos. Obviamente. Ay, sí, obviamente. Ay, a mí debe la sí. Obviamente. Obviamente. Obviamente chinguen a su madre, ustedes. Ustedes. Imbéciles. No nos va a pasar. No nos va a pasar, estos imbéciles. Prófugos del SIDA. Y otros estos imbéciles. No nos va a pasar. No nos va a pasar con mi papá. Pinche viejo mamón. Mamona sumingada chadre, güey. Estos imbéciles. ¿Qué están creyendo? ¿Creen que tomando dos copas vamos a ver cosas paradisiacas? Sí, cómo no. Como una playa. Con palmeras, mar y gaviotas. Ah, y rorras. Vamos a ver, rorras, cómo no. A chingar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Óigame! ¡Oigame! ¡Suelte usted a la señorita! ¡Gracias! ¡Que la suelte, le digo! ¡Siélte la! ¡Órale! ¡Ah, sí! ¡Oiga! ¡Perdón! ¿Por qué ataques inocentes mujeres, ¿Qué nunca va a poder andar una mujer sola en la calle sin que sea insultada, vejada, molestada? ¿Por qué lo hace? ¿Eh? ¿Por qué lo hace? ¡Conteste! No más, no más, no más. Señorita, señorita, vamos a la delegación, vamos a levantar un acta, yo fui testigo de todo. ¿Qué, un acta? Sí, señorita, un acta. ¿A la delegación? ¿A la delegación? No, capaz de que me enchiquean a mí también. No, yo no voy. Señorita, lo único que tiene que hacer es rendir su declaración. ¡Eso es todo! Eso es meterse en problemas, ¿para qué? ¡Cállese! ¿Problemas con el MP? Sí, 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 justamente con el MP. ¡Que se callen! Por eso estos tipos abusan. Mire, más abusa el MP, oficial. Es que nadie hace valer sus derechos, entiéndalo. No, capaz de ver a peor, no. Mire, si usted no viene, yo no puedo proceder contra este individuo, entiéndalo. No, yo mejor me voy, que... ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué falta de reclamo personal y falta de conciencia cívica! ¿A dónde vas, eh? Yo te llevo a la delegación. ¿Qué? ¿Sabes qué es eso? Soborno, pero conmigo no funcionan esas cosas, ¿eh? No me ofendas, por favor, no me ofendas. No me ofendas. No, no, no. Pues, ¿por qué eres así con las muchachas, mano? Tan buena onda que son las mujeres. A ver, no te lastime. ¿No ves que luego no hay orden en la vía pública? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Señoras y señores, por fin la sociedad bonita ha triunfado. Hemos acabado con todos los destroyes. Esos resentidos sociales y feos delincuentes gratuitos ya fueron tomadas las medidas pertinentes para que sus niños puedan pasear tranquilamente en sus últimos modelos sin ser molestados, violados o vejados. Si usted ve un niño tragafuego, un limusnero o un vendedor de periódicos, denúncielo. Nosotros nos encargamos de ponerlos en un lugar apropiado donde no les faltará techo ni comida. Allí vivamos de nuevo la ciudad de los palacios, la región más transparente, la imagen bonita, sin destroyes, felices, sonrientes y lindos, como siempre hemos sido todos los mexicanos. Esta fue una producción de World Disney. Para saber qué nos pasa, primero hay que saber qué nos pasó. Aquí tienen un breve resumen de qué demonios nos pasó. Y al que no le pase, que la pase, porque de todos modos acabará pasándola. Hagamos una interpretación de nuestra historia y descubramos ciertos vicios nacionales. Para conocer a la res hay que saber cómo es. Se ha dicho ya, pero es necesario recordarlo. El mexicano tiene complejo de inferioridad. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Lo ven! Otro ejemplo es que ya aprendieron a gritar en el mundial. ¡Huevos! ¡Huevos! A escondidas, desde luego, porque los culebras son ellos. Y no es que sean inferiores, no, de ninguna manera. Pero se siente... ¡Sí, hombre! Para triunfar en la vida, se necesita de uno de los sentimientos más importantes. ¡El de la seguridad! Y esto solo se logra comprobando sus aptitudes. Dicho en otras palabras, el éxito repetido en la acción es lo que va haciendo en la conciencia el sentimiento de seguridad. Pero como la única acción que se nos repite es la del fracaso, Tiro por viaje, todo nos sale mal. La historia de los conquistados, de las traiciones, la historia de siempre. Llega uno y cuerda la traición. Sube al poder y así hasta nuestros días. Y todo esto porque... ¡No más! ¡No más! Al mexicano nada le sale bien. La mayoría, salvo sus honrosísimas excepciones, que no las veo por aquí, le da por imitar. Primero fue a los españoles, luego a los franceses, hoy a los gringos. Es por eso que nuestros jóvenes políticos tecnócratas son todos unos hijos de la... Universidad de Harvard o de la de Yale. ¿Qué nos pasa? La verdad, no sabemos ni quiénes somos. Hay una cultura nacional propia. Sin embargo, la onda es imitar al American way of life. Y no reconocer lo nuestro. No hay peor insulto, aparte de la mentada de madre. Que nos digan... ¡Vinces indios! Y como no somos indios, ni españoles, ni gringos, ni europeos. Nos tocó la de perder. Por lo tanto, no hay mentira. No hay, no hay. Nuestra cultura indígena era fregona. Pero al mezclarse con la gachupa, chupamos faros. Fue el choque del jarro con el caldero. Ya lo dijo Alfonso Reyes. El jarro podía ser muy fino y muy hermoso. Pero era el más quebradizo. ¡Quebradizo, mis polainas! ¿Y qué hace el mexicano para ocultar su complejo de inferioridad? ¡Relaxe, mi reina! ¡Relaxe, nenora! Por eso le digo, mi reina. Son cosas de mi pasado, mi reina. ¿Qué quiere? Bájenle volumen, nenora. Por eso le digo que las cosas al chaflazo no salen, hombre. ¡Oh! ¡Claro, hombre! Por eso más vale malo conocido que bueno con quien hablo. ¡Ja, ja, ja, ja! Como quiera, mi reina. Es por demás batallar. Cuando el amor no empareja, ahora sí que Dios nos hizo diferentes. ¡Ja, ja, ja, ja! Por eso échale humildad y venga a ver lo que es el verdadero paso de la muerte, nenora. Vamos a ponerle su peluquita a Koyak, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Me la prestas o te la presto? ¡Ja, ja, ja! Así como mirando para ahí cacos, ¿no, mi reina? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy más rápido que la purga de magnesia, nenora. Pues más merezco, pero pues contigo me conformo, mi reina. ¡Oh! Organizamos una movidik después del velorio, ¿no? ¿Qué? ¿No le diga que tengo un velorio? Luego vamos juntos al entierro, ¿no, mi reina? ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a matar al oso sin piedad y apuñaladas, ¿no, mi reina? ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¿Se me baña, mi reina? ¿Cómo que pa' qué? Vamos a agarrar escobazos a la tarántula, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! El mexicano también simula que no respeta ni a la muerte. ¡Macaco! ¡Ay, traen al bolsón del gollito! ¿Cómo que bolsón? ¡Oh, pues si era revolsón! ¿Sí, verdad? ¡Oh! Oye, sacapuntas. ¿Eh? ¿Y no se habrá muerto por huevón? No, pues sí. Dicen que la gente se muere por bolsona. ¡Pues agua sí, güey! ¡No! A mí la calavera siempre me ha pelado los dientes. Y a mí se me hace chico el mar pa' echarme un buche de agua, hijo. ¡Ay, San Judas Tadeo! No sé qué tengo en los ojos que puros ojetes veo. ¡A ver! ¡Cábole, cábole! ¡Cábole, alza! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Le digo! ¿Verdad, ficción? ¡Verdad! ¿De la mano al corazón? ¡Ah! ¡No se hable más! ¡Cancelamos! ¡Chale! ¡Órale, güey! ¡Aunque la tienda, chica, hay quien despache, güey! ¡Ya! Y nada más respeto pa' el pinche gollo que ya se puso indiferente, hijo. ¿Cómo indiferente? Pues sí, ya felpó, gacho. ¿Te suicidó, hijo? No, hombre, colgó los tenis, se jeteó, gacho. Oye, ¿y tú que conocías al gollito? ¿De qué murió? Pa' no regarla. Pues de un desaire, hijo. ¡Chale, una vieja! No, un camión materialista le sacó el aire aquí en Revolución, hijo. Oye, ¿en serio? ¿De qué murió? Pues yo no quiero hablar de cosas, tis, porque se me deshoja el tamale y me pongo a chillar, hijo. ¿Es que no es macho? Pues sí, pero me la antes de esas cosas, hijo. Se hable como macho mexicano. ¡Gachile, pelón! ¡Gachile! ¡Gacho! ¡Neta, hijo! ¡Neta! Bueno... Pinche gollo, hijo. Se ahogó, mano. ¡Pobrecito! ¿Se acuerdan que el gollo trabajaba en la cervecería Moctezuma? Sí. Se cayó en un depósito de cerveza y se ahogó y... ¿Cómo ha de haber sufrido? ¿Vieras que no, hijo? ¿No? Yo lo vi salir a miar como cuatro veces. Oye, mira, sí, pues sí. ¿Dónde es que lo coloco? ¡Órale! ¡No se ha pelado! ¡No, pózalo! ¡Pues por eso, vos este! ¡No! ¡No! ¡Más pensada, más está pensando en eso! ¡Espátula! ¡Anda, tráete la ofrenda! Pues yo sí le daba un llegue a la flaca, hijo. ¡Yo también, pero de acebollita, sí! ¡Te voy a dar mi pinche infarto, verdigo! ¡Pingüica! ¡Chale, lote, pingüica! ¡Pingüica! ¡Andy, tráigaselos a veces! ¡Oh! ¡Pues que me acompañe en la colorina, ¿no? ¡Ahora, pinche colorina! ¡No se haga la muerta! A mí se me hace que la colorina es macherrín, hijo. ¡Para eso, hombre! ¡Tiene un cabús acá muy echado para caque! ¡Pues también, también, perdón! ¿Te acuerdas del Isaías, hijo? Cuando se murió el papá de Roberto. Él le dijo el pinche Zúñiga. ¡A mí me la pela el muerto y los que lo van cargando! ¡Pinche hueita llevadilla! ¡Aguas, aguas, ahora sí! ¡Aguas, aguas, ahora sí! ¡Aguas, aguas! ¡No, padre, ya sabes! ¡De corazón! ¡Vamos a darle el pésame a la viuda, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo va, madre? Es que yo voy primero, güey. ¿Qué? ¿Las jerarquías que son qué? ¡Felicidades! ¡Guerosca! ¡No se arrugue, güey! ¡No se arrugue, güey! ¡Guerosca! ¡De veras! ¡No se frunza! ¡Es malo pal cutis! ¡De veras! ¡Dicen que se frunce todo! ¡De veras! ¡No llores, güey! ¡No llores, güey! ¡No llores, güey! ¡Ahora, pinche picudo, ¡si el afilador soy yo! Pues sí, pero no me arranca la moto, hijo. Comadre. Comadre. Chingada, marido. Ay, compadre, no sabe cómo lo siento. Sí, además. Yo también lo estoy sintiendo, compadre. Qué pena más profunda tiene, compadre. ¡Micudo! ¿Qué hubo hecho? ¿Qué? Yo también quiero sentirlo. Pues bórmese, cabrón. Bórmese. Comadre. Resignación, comadre, resignación. Es que no sabe el hueco que deja el gollo en mi vida. Pues se lo rezanamos, comadre, se lo rezanamos. Miren, nada más lo que se estaba comiendo este hueco, con razón se torció. Señor macaco. Señor macaco. Comadre, ¿cómo está usted? Ya, señor, ya, güey. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Vamos. No sé, no. ¡Compadre! ¿Eh? Me está maquillado. Ay, perdón, comadre. Pfff, pfff. Mejor lo cerramos, no se vaya a mosquear, ¿no? Comadre, la veo muy, muy cansadita, sin dormir, desvelada Sus ojos ya no tienen brillos, ¿no? ¿No quiere echarse una dormidita? No, gracias, compadre Ándale, comadre No, pues no tengo sueño Además, no creo que pueda ¡Espátula! Déjeme darle el peso, me venga, pues Comadre, ¿puedo? Merezca usted, haga usted lo propio ¿La señorita es su familiar? Es la prima de Aguascalientes Sí, luego, luego se le nota la hidrocálida Vamos a por los arreglos florales, las veladoras y las coronas, hijo Pues a mí me traes una superior, hijo Órale Ya alivíanese, comadre Ya ni le llora al buey del goyo Ni si voy ya de re huevón Le hacía trabajar en balde y le hacía trabajar ajeno y coser ajeno, comadre A lo macho ya Está usted re bonita y re joven Alivíanese, comadre ¿Sabe lo que había de ser con el goyo, comadre? A lo macho lo que había de ser ¿Qué, compadre? Lo había de incinerar al buey este, Sergio Ajá, ¿incinerarlo? Sí, comadre Agarrar sus cenizas y meterlas en un relojito de esos de arena, ¿sí? ¿Y eso para qué? Para ver si ahora sí trabaja el hijo de la chingada El hijo de la vaca ¡Pasa, picuno! ¡Qué hombre! ¡A volar! ¡Este es un pavo irreverente! No respeta ni a la muerte Y usted no respeta ni a la vida ¡Chimpeada, panzona! ¿Tú quieres, verdad? Ay, no Ay, no Ahora listo, cena Esta noche cena, Pancho Venga ¿Sabías tú que este irresponsable se murió por borracho? ¿Y que borracho le valía madre todo? ¿Sabías tú que a este macho mexicano borracho la calavera le pelaba los dientes? ¿Que ya borracho se ufanaba de ganarle la carrera al alcohol? Y el alcohol se la ganó a él ¿Y sabías tú, mi amor? ¿Que destrozaste mi vida? ¿La de tus padres? ¿Que el daño que le hiciste a tus hijos Es para toda la vida? ¿Que destruiste a todo aquel que te amó? ¿Y que yo te amé sinceramente? ¿Que nos dejaste solos? ¿Sabías tú Que todos tus disque amigos se ríen de ti Y a mí me han faltado el respeto? ¿Sabías amor Que nadie guarda un buen recuerdo de ti? Que has muerto Y que lo más triste Es que estuviste muerto en vida Siempre Sigan Chupando Abrones No sufriben de nada Vamos a ganarle la carrera al alcohol Hijo Total Más vale morir Abotagados Que arrugados ¿No? Chupando Que es gerundio Silencio por favor señor Tengo algo importante que decir ¿Sabías tú que México es el decimotercer país en extensión territorial? El primer productor de plata en el mundo El cuarto exportador de petróleo Que todo esto nos ha llevado años de esfuerzo Que es tu país Que es México Que el gobierno En un afán continuo por procurar el bienestar de todos nosotros Cuida de nuestra dieta Pues en los últimos meses Ha dedicado todos sus esfuerzos Para lograr que nos veamos esbeltos Sin necesidad de hacer ejercicios agotadores ¿Sabías tú que nuestro gobierno vigila tenazmente que no nos sobre dinero? Porque de otra manera lo utilizaríamos para el vicio y la depravación Que esto no ha sido fácil ¿Sabías tú Que se ha luchado grandemente por recortar empleos para evitar que la gente se canse? Que en un esfuerzo por estrechar nexos con el extranjero Hemos solicitado préstamos para demostrar al mundo nuestra solvencia económica Que el país más poderoso del mundo Depende de nuestra mano de obra para poder levantar sus cosechas ¿Sabías que en un afán por ahorrar energía El gobierno nos proporciona apagones programados que fomentan la armonía conyugal? Y que todavía hay quien se queje ¿Sabías que nos preocupamos por tu tranquilidad? Ya que el pago de la deuda Es una oportunidad más de demostrar la proverbial solidaridad del mexicano Ya que hemos de pagarle entre todos queramos o no ¿Sabías tú que todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo de la iniciativa privada y de cada uno de nosotros? Que nos ha llevado más de 57 años lograrlo Que esto es tu país Que esto es México Y que somos a toda madre ¿Qué? Dice que es interés de su país y del emperador Hirohito Hacer un intercambio industrial con México Y que el Japón ofrece la tecnología más avanzada ¿A poco? Licenciado, el señor Yamamoto nos ofrece un plan y un proyecto para una planta alimenticia a bajo costo O sea, una coinversión Coregua, coinversión de SCA Sí, exacto Cuidado Mucho ojo No hagas caso de proposiciones inútiles No te dejes convencer Primero estás tú Y luego el país Ya vendrá otro que resuelva sus problemas Y ten muy presente esto Cuídate Si alguien trata de abusar de ti Y mañosamente te dice que los intereses del país están por encima de los tuyos No le hagas caso Qué país ni qué niño muerto Primero estás tú ¿Pero hay que poner dinero a nosotros? Sí, licenciado ¿Ah, no van a prestar los dinero ellos a nosotros? No, no, licenciado Espero que mandan a este hombre para acá, entonces No, no Dígale otra cosa, por favor Dígale que... Cualquier cosa, porque tengo una comida en el río Público más gorda, por favor Imagínense lo de traje ¿Qué tal? Imagínense nomás de traje de charro Véalo con un sombrero de charro No, no, no funciona Además todos los becados que mandan allá Jamás regresan En los intercambios jamás regresan Se quedan por allá No, 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 no Dame, dame No, no de nada En el país no está para dar nada No, licenciado Dame otra cosa Dame de Guarimacén Dígale que México puede sufrir Un gran colapso Tanto económicamente, ecológicamente y tecnológicamente Y que aún es tiempo de salvar al país, licenciado Que el Japón ofrece toda su ayuda ¿De veras? Ay, musukashi desu ne Takusan chigoto 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 Que la situación es muy difícil Y que la única medida es un cambio radical Y trabajar Porque aún es tiempo de salvar al país Chigoto, chigoto Trabajar Ay Este, pregúntale como para cuándo viene esta catromba Y este, este, esta desgracia, ¿no? Quere one nendesca 5 años más o menos, licenciado Ah, 5 años 5 años Ah, no, para entonces yo ya salí de esta secretaría Que se encargue de este asuntito el que viene No, yo no, no, no No, no tiene caso No, no creo que tenga caso No, dígale que no Dígale que no Iye, 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 Iye Eso es Muy bien Te felicito Y recuerda No dejes que te engañen con eso de la democracia Y esas otras vaciladas Mucho ojo, ¿eh? Ah, ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas del partido Mejor pídale un préstamo ¿Préstamo? Oh, sí ¿Cuánto, licenciado? Mil millones de dólares Dígales que le dejamos más barato el nopal Y el melón ¿Y el melón? One thousand million dólares To take kudasai Domo aregato godaimas No paritos, meloncitos Baratitos ¿Qué dice? Tengo ahí Tengo ahí Carlos, hermano ¿Qué pasa? Hombre, sí, hombre Oye, qué bueno que te veo ¿Sí? Me habían dicho que estabas muy grave No, hombre, cállate la boca Estuve gravísimo, mano Fui a ver al doctor Y ya sabes Análisis, radiografías, estudios Pero el doctor me dijo Usted no se preocupe En dos semanas, caminando Bueno, ¿y qué pasó? Pues no me ves caminando Tuve que vender el carro para pagarle al doctor, hermano ¡Ay, ven! Ahora presentaremos para usted La medicina no me profesió Con esta fulcra y buena actividad La vida humana siempre salvará ¿Qué te va a cobrar? Sí, sí ¿Qué te va a cobrar? No, no ¿Qué te va a operar? Sí, sí Sin necesidad Sí, sí ¿Qué vas a cuidar? Sí, sí ¿Qué te va a empeorar? Sí, sí Con su honestidad Sí, sí Te va a seducir ¡Ay, ay! ¿Qué te va a cobrar? Sí, sí ¿Qué te va a curar? No, no ¿Qué te va a operar? Sí, sí Sin necesidad Sí, sí ¿Qué te va a doler? ¡Ay, no! ¿Qué te va a gustar? Sí, sí ¿Qué vas a engordar? ¡Ay, Dios, reventar! A nadie daré veneno aunque me lo pidan y aceptaré ninguna sugerencia en ese sentido. Tampoco daré abortivos a ninguna mujer. Cuando entre en la morada de un enfermo, lo haré siempre en beneficio suyo. Me abstendré de toda acción injusta y de corromper o seducir a mujeres o muchachos, libres o esclavos. Para ilustrar este tema, estará con nosotros el eminente sexólogo mexicano. Gracias. ¿Bien, doctor? El sexo. ¿Eh? El sexo. ¿De quién? No, 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 de nadie. Es el tema que vamos a abordar esta noche. Ah, el tema del sexo que vamos a... Sí, comence. Ese es su campo, ¿no? En el campo, en la cama, aquí arriba, en una mesa, en una hamaca, donde me agarre. Donde se pueda. No, doctor. Me refiero a su campo, en la medicina. Al campo de la medicina. Sí, comence. Lo que quedamos en el contrato. Usted hará un chequeo, un diagnóstico y una disertación a una señorita paciente. Ah, nada más. ¿Nada más? No voy a ser aquí, la mamá. No, no, nada de eso, doctor. Nada más chequeo, diagnóstico y disertación. Después me da chance, ¿no? ¿De qué? Ya se... No, por favor. No, la paciente no está entre el público. La paciente la ponemos nosotros. Señorita paciente, pase por aquí, por favor. Buenas noches. Doctor, doctor, la paciente es toda suya. Doctor, es toda suya la paciente. No me tardo, no me tardo. Recuerde su juramento hipocrático. Eso es. No tenga usted miedo, señorita, está en muy buenas manos. Médicamente hablando, el doctor es una eminencia en el ramo. ¡De la medicina! La dejo a suerte. Gracias, Carlitos Espejel. Buenas noches, señora, señorita. Señor. ¿No quiere sentarse aquí para checarle sus cositas? También, mira. ¿No quiere levantar la piernita porque me está aplastando el dedo chiquito, por favor? Ay, perdón, doc. Muchas gracias, mi amable. Suertudo. Así que, usted es la enfermita, ¿no? Sí, doctor. Mire, últimamente no me he sentido nada bien. Ando algo así como nerviosa. Nerviosona. Sí, doctor. Muy excitada. De plan. ¿Y esta excitación tiene un desfogio, una manera de desahogarse, una manera de relajarse? Una cosa así que dijéramos, ya. No hay una cosa así. Pues, no. Pues es malísimo eso, hombre. Es malísimo, hombre. Se va a quedar pelona toda, hombre. Barbaridad, hombre. Tome aire. Échelo. Eso es. Vamos a ver los chamorros. Muy bien. Vale. ¿Siente que le agarro la mano? Sí, doctor. ¿Siente que se la aplasto? Sí. ¿Que le hago cosas así que se la estrujo? ¿Siente cosas? Sí, doctor. ¿Hay excitación? No, doctor. ¿No que andamos muy prendidos? Bueno. Tome aire. Deténgamelo. El aire. Eso. Échelo. Muy bien. ¿No siente usted que las glándulas sudoríparas se le cuajan a mediodía? Bueno, doctor. Algo me han dicho de la glándula, pero realmente no sé. Ah, pero hay conciencia de la glándula. O sea que ya hubo un chequeo anterior en su glándulita, ¿no? Muy bien. Tome aire. Échelo. ¿Sarampión alemán? No, doctor. ¿Escorbuto? No, doctor. ¿Tiña en la cabeza? No, doctor. ¿Roña en la cola? No, doctor. ¿Mareos nocturnos? No, doctor. ¿Vómitos vespertinos? No, doc. ¿Babea en la madrugada? No, doctor. ¿No siente en la noche como que se le va la cabeza así en la noche así? No, doctor. ¿No se le va la cabeza así nada nunca? No. ¿Nada de eso? No. ¿Corucos en el pelo? No, doctor. ¿En la familia? En la familia. Digo que se supone que tiene pelos. No, animales en los pelos. No, doctor. ¿Nada de eso? ¿Ya le salieron pelos en el escafoides? ¿Qué está usted pensando, majadera? El escafoides es este huesito que está aquí. Pensando en sexo siempre. Tome aire. Échelo ya, eso. Vamos a checarle su espaldita, por favor. Hágase para adelante. A ver, diga usted. Cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando. Cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando. No, hombre, te ha echado el rasqueado el pulmón izquierdo, hombre. Es malísimo esto también, hombre. Se va a quedar giotosa toda, hombre. Barbaridad, hombre. Tome aire. Échelo. ¿Siente que le tiembla la garganta? Sí, doctor. ¿Siente que le tiembla? Sí. Es que yo le hago así para que le tiemble. Vamos a checarle su corazoncito y lo que se pueda. Relájese, por favor, porque este aparato lo registra todo. De aquí pasa acá y de acá a otros lugares. Y yo no respondo. Aunque me vea, no se excite. Así es. ¿Dolió? Sí, doctor. ¿Está frío? Sí, un poco. Entonces lo calentamos, mamacita. Vamos a ver. Relájese, por favor. Permítame. Voy a permitirme agarrarle aquí el vestidito para que baje la cosa esta. Ay, se me fue. Ay, yo se lo paso. Yo se lo saco. Se lo paso. Le saco el aparato. Se lo paso. Se lo saco. Se lo paso. Está bien. ¿Doctor? ¿Se siente bien, doctor? ¿Eh? ¿Se siente bien? Sí, sí, sí. Tome aire. Échelo. ¿Controla usted el pedúnculo a voluntad o nada más por las mañanas? Bueno, doctor, tanto así como controlarlo, controlarlo, pues, creo que no. No hay control en el pedúnculo. Pues es malísimo eso también, hombre. No se puede dar por la vida sin control en el pedúnculo. No es moral, además. ¿Se imagina? Pelona, chimuela y jiotosa. Tan buena que está por fuera toda fregada por dentro, hombre. ¿Sabe qué es lo que yo me imagino que usted tiene, señor? ¿Qué, doctor? Mal de avión. ¿Mal de avión? Mal de avión. Cuando los astronautas no aguantan la presión en la cabina, a usted le afecta directamente. ¿A mí? A usted. Se le inflama el... Se le ampolla el... El... El Kundalini. De ahí que no pueda usted rascarse el píloro. Por eso es amicosis tropicalona que anda usted siempre como charrasca siempre. ¡No, doctor! ¡Cómo no, cómo no, cómo no! ¡No, doctor! ¿Quiere usted conmigo, cómo no? ¡No, doctor! ¿Quiere? No, mire. Lo que yo realmente tengo es un malestar en los senos frontales. No, en los senos frontales. Ah, los senos frontales. ¿Dónde están los senos frontales? Ah, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, rico. Rico, ¿no? ¿Y aquí qué siente? Que me jala. Eso, ¿qué tal? Maravilloso, doctor. ¿Qué siente? Rico. Rico, ¿no? Sí. No, sí, cuando ando a uno así con lo que venga. No, tampoco. ¿No? ¿Sabe usted qué es lo que voy a tener que checarle, ceñito? Quíéralo o no. ¿Qué, doctor? ¿Qué cree? No sé. ¿Qué? El miringo. Para evitar que el gusano de Guinea se le trepe. Y vaya a ver una complicación más peor. ¿No quiere pasar al biemblo a quitarse su ropita para que le cheque sus demás departamentitos? Cositas de mi vida. ¿Algún otro síntoma, ceñito? No, doctor. ¿Fístulas en la pituitaria? No, doctor. ¿En la madrugada, cuando hace mucha escarcha, no se le engarrota a usted por ahí? No, doctor. ¿Nada? No, doctor. ¿Y cuando hace inmersión térmica, no se le devalúa la moneda? No, doctor. ¿No? ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ver. Dígame, jovencito. Abusado para verle a la señora, ¿verdad? No va a haber nada. Nada va a haber. Para estos agasajos, hay que estudiar muchos años medicina. ¿No quiere dar frente a mí, por favor? Ah, de la mañana. Perfile a mí, por favor. Ah, de su madre. ¿No quiere dar tres saltitos para checar la presión del pecho, por favor? ¿Tres más para los cuates? Va a tener que quitarse toda la ropa, señorito. Ay, no, doctor. Me da pena. ¿Pero pena de qué? ¿Me ve usted a mí algo raro o qué? 47 años en Viena y 7 meses en el Issste. Quítese la ropa. No, doctor. Es que esto yo no lo veo necesario. Yo vine aquí porque me siento mal de las vías respiratorias. Ah, entonces déjese los zapatos. Ahorita vengo. ¿Pero qué nos pasa? Muy buenas noches, señor secretario. Señor secretario, ¿qué puede decirnos acerca de la tortura en México? Bueno, señorita, todos sabemos que, pues, la tortuga está en veda, ¿no? Tortura, señor secretario. Ah, disculpe usted, tortura. Bueno, lamentablemente y afortunadamente, al mismo tiempo, esto es solo un eco prosódico del pasado, cuyo origen oscuro y pragmático no ha vuelto a cruzar el pantano de la polémica, quinta esencia dramática del derecho lauda con lauda. Todo esto es una intrínseca democracia, o democracia intrínseca, ¿no?, característica de nuestras instituciones. O sea que, ¿que qué? ¿Qué de qué? La pregunta, señor secretario. Ah, bueno, la entelequia, entelequia, la... No, entelequia. Entelequia, sí, estaba yo bien. La entelequia individual de cada individuo ciudadano, fíjese bien lo que voy a decir porque es muy importante, porque aquí hay un juego muy, muy marginal. Está en la mejor de las nociones telúricas, producto de una ingente, progresiva, fuerte y audaz y valiente. No como Pancho Mantera. No nos vayamos por el chascarrillo, que tanto daño ha hecho al país. El chascarrillo siempre, salirnos por la tangente, salirnos por la polémica siempre, ¿no? ¿Qué se existe? Hay que agarrar la tora por los cuernos. Entonces, todo esto es... Y quedamos en que es audaz y valiente, una lucha por alcanzar el primogénio de los objetivos de lo que tanto hablaba Diógenes. ¿Diógenes? Diógenes era una persona muy importante en el partido, ¿no? Y todo esto es cristalizado en una límpida conquista de un margen, ¿cómo le voy a explicar?, coyuntural. Y esto nos viene a decir a la razón, como decía el licenciado Mendoza, que es un país melatista 100%, ¿no? ¿Melatista? No lo entiendo. Melatista, sí. Nos late todo. A mí me late que, por lo tanto, sufre de menoridia el país, ¿no? ¿Menoridia? No había escuchado esa palabra. Menoridia es, no tenemos la menor idea de nada. ¿Entiende usted? Sí. Entonces, esto es una coyuntura sangrante, señorita. Es coyunturalmente hablando y sangradamente hablando, porque esto ya es mucha sangre, ¿no? Sí, pero ¿se practica o no la tortura en México, señor secretario? Por eso, ya, como le estoy diciendo a usted, señorita, ¿no? Y no me hable en ese tono, por favor, que usted... Disculpe. Es solo un axioma, le repito, que quiere, quiere, pero no se anima. Esto debe desbastar el problema post-revolucionario que nos ha hecho alcanzar, obviamente, niveles de una polución cultural terrible, con el polvo, ¿no? ¿El polvo? ¿Cuál polvo? El polvo que respiramos, ¿no? Sobre todo el polvo que respiramos en el partido, que se respire en el partido, mejor dicho, ¿no? Y vuelvo al mío, todo esto que es anatema, anatema, post-revolución, fin-revolución, niveles de polución cultural sintomático de un avance de esta fuerza. Ajá. ¿Y eso qué? ¿Se practica o no la tortura en México? Señorita, le he dado cuatro respuestas a su pregunta, yo no sé por qué, he hablado bastante claro, no sé por qué lo entiende o no lo entiende usted. ¿Usted sabe que es acá un poco...? No me ve la espalda, señorita, véame la espalda. ¿Qué tiene? Traigo a México en mis espaldas, señorita. Tengo una responsabilidad tremenda, señorita, por Dios, y mucha prisa. Ay, discúlpeme. No, 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 para nada estos señores, por Dios, señorita. ¿Usted sabe que es un político? Sí, señor, claro que sé que es un político. ¿Qué es un político, señorita? Ay, pues, un político es una gente sincera, de grandes y buenos sentimientos, que sin ningún interés personal, pues, sacrifica sus horas, su vida, para darnos a los ciudadanos un beneficio económico y una paz duradera. ¿Eh? 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 Pero en Suiza... Quítenle esa cámara y córtenle. Agárrenle la cámara, la cámara, pronto. La cámara. Pero, señor secretario, ¿se acuerdan? No, no, no. No, 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 no. ¡Oh, no, 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 no! Gracias. 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 Esto es el templo de la música. Y la música es amor. El amor no reclama, ni toma. El amor simplemente da. Pues preste, pasa corriente, ¿no, bizcocho? Aquí se viene a escuchar música clásica, señor. Pues andá, pues en la misma frecuencia, porque esto también es música, hija. ¡Ya! ¡Es una música! ¡Música clásica! ¡Música clásica! ¡Música fina! ¡Música elegante! ¡No, déjame, déjame decirle! ¡Para mente cuerda, coherente! ¡Miren, por amor de Dios! ¡Sálgase! ¡Sálgase de este templo del arte! ¡Ya! ¡Más respeto de todo el mundo! ¡Más respeto, Corsacó! ¡Más respeto, Bach! ¡Más respeto! ¡Ya, que no, porque yo estoy apuntando! Entonces, pues, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¡Hurieron, papagayo desplumado, ignorante! ¡Qué mal hongo, hija! ¿Dónde los están velando? Chanzón ni los alcanza y vamos a echarnos un rock, ¿no? ¡Queremos verlo! ¡Pero qué horrorosa esa ignorancia, eh! ¡Pinche vulgar! ¡Ah! ¡Y con esa atrevida inventaria! ¿Qué, nunca ha estado en Londres, locochona? ¿Y usted sí? ¡No, pero veo fotos, güey! ¿Qué? ¡Dígame una cosa! ¿Qué trae? ¿Siquiera sabe lo que significa esa cruz gamada que trae ahí pintarrajeada en esa asquerosa chamarra? ¡Macharra, güey! ¡Macharra! ¡Macharra, majé! ¿Qué, qué tiene? ¿Tiene tu camarada? ¿Que sí sabe lo que significa esa suástica blanca que tiene ahí? ¡Ferks, hija! Es un girasol con los cuatro puntos cardinales. Norte, sureste y oeste. ¿Qué quiere decir que en el norte, sureste y oeste jamás va a faltar la motiux? ¡Queremos verlo! ¡Ferks, hija! Porque yo conozco a dos más locochones que por su soberbia y su gandallez van a pasar a torcernos a tochos, ¿eh? Con solo apretar un botoncito y entonces vamos a escuchar música otra parte, ¿eh? Y a tragar hongo, pero atómico. Yo por eso me meto cosas por la cara y siempre ando diciendo... ¡Queremos verlo! ¿Quiere que llame a mi banda? ¡Llamo a mi banda, doble! ¡Sí! ¡Llamo! ¡Llamo a mi banda! ¡Llamo a mi banda! ¡Llamo a mi banda! ¡Llamo a mi banda! ¡Llamo a mi banda, doble! 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 172 mil pesos, masiva, y la renta, 170 mil pesos, masiva. El predial, 90 mil, pues, pues, el doble. El agua, 75 mil, 75 mil pesos de agua, pues, ni que fuera agua de Lourdes. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Hijos de toda su... Calma. No te vaya a dar algo. Respira profundo y suave. Suave, idiota. Y cuenta hasta 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, quítate la mano de ahí, ocho, nueve y diez. ¿Verdad que es mejor, eh? Que ya te sientes bien. Pues, pues, paga. Porque de otro modo podrías perder tu carro, tu casa. ¿Quieres que te la rematen los de Hacienda el domingo? No, ¿verdad? Pues, paga. Ahórrate problemas. Lo mejor es pagar. Bueno, pues, un cigarrito, ¿no, Lacho? Pues, no, que no fumas. Bueno, pues, se me antojó. Bueno, pero te advierto, este producto es nocivo para tu salud. ¿Cómo que es? ¡Claro! El cigarro, todo el mundo sabe que es nocivo para la salud. No, 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 no. Puede. ¿Cómo puede? No, es definitivo. Una apuesta, una apuesta, tu sueldo. Vale, va. Presente. Este producto puede ser nocivo para la salud. Ahí está. Ah, caray, a ver. Oye, pues, sí. Aquí la cajetilla dice, este producto puede ser nocivo para la salud. Ajá. Sin embargo, yo he visto todas las cajetillas extranjeras y dicen, este producto es nocivo para la salud. Y abajo traen la leyenda de Asociación Mundial de la Salud. Y esta cajetilla no trae esa leyenda. ¿Y eso qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Pues, aquí hubo tranza, man. ¿Pero por qué tranza? ¿Cómo puede ser por eso? ¿Puedes pensar siempre en lo malo? No, hombre. Es un error de imprenta. Anda, eso puede ser un error de imprenta. No, pero por qué. Sí, Ernesto, William Shakespeare estaba equivocado. No se dice ser o no ser. Se dice ser o chance y pueda ser. No, no, miren, no sean mal pensados ni malichistas. Lo único que indica esto es que el tabaco mexicano es mejor que el extranjero. Más puro, más fino. Y que aquí en México, si fumas, puede que te haga daño. Nada más. Qué verbos tan raros, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Maestro, 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 ¿dónde cree que va? ¿De dónde voy de qué, Manu? Maestro, llevo hora y media en el taller esperándolo y usted se sale por la puerta de atrás. Si no me pongo abusado me quedo todo el día esperándolo. ¿Qué pasó con mis calaveras? Ya, déjete, la otra vez que esas calaveras son importadas, mano, no, no, que esas calaveras no hay, mano, no hay, hijo, ¿eh? Maestro, llevo tres semanas poniéndole un celofán rojo a mis calaveras, siete infracciones, y usted me dice con la mano en la cintura que no hay, prometiéndome siempre que va a haber. Bueno, pues, ¿qué quieres que haga? Yo siempre llamo por teléfono a la concesionaria y siempre me dicen, no hay, mano, no, 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 que quieres que haga, si no hay, mano. No hay, no hay madre, no hay vergüenza, eso es lo que no hay. Mañana vengo con mi abogado, y si no están, lo refundo en la cárcel por irresponsable. No sé por qué razón me juzga mal la sociedad, la gente al pasar me trata mal por incapaz. Si mi trabajo tan serio es, tan efectivo y sin interés, ¿por qué la gente no puede ver que injustamente me trata mal? Señor, 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 usted es mi prima, mi prima, mire, mi prima, le regalo esta florecita a cualquiera de las dos, si me posan de nudite para que me pongan en este brazo, y le dé coraje a esta, ¿no? Miren, paso doble de la naturaleza, le va a posar la más vieja de su familia. Pero, ¿cómo se atreve, señor, que no se avise usted en un espejo? Sí, señor, sí. Usted es ateo. No, señorita, ¿por qué, señor? Porque no tienen nada que agradecerle a Dios. No, señor, señor, entonces, me miraron las florecitas, señor. Mira, con esa nariz con la estornuda, debes hacerse el jaquiri. No sé por qué razón me dicen siempre que feo soy. La gente juzga mal, no puede hallar lo que yo soy. Si la belleza es interior, no haga usted caso de mi exterior. Hagan de cuenta, qué guapo soy. No pongan trabas, un hombre soy. Inge, Inge, qué bueno que lo veo, Inge. Hace como tres meses me están exigiendo las refacciones. Y yo siempre llamo a la concesionaria y siempre me dicen que no hay, Inge. Luego que tiene la culpa de todo, soy yo, Inge. Que no hay, que qué hago yo, Inge, no hay. ¿Qué quiere que yo haga si no hay? No sé por qué razón, La culpa siempre la tengo yo. Si a mí me dicen no hay, ¿Qué quiere usted que diga yo? Si los de arriba dicen que no hay, Y el empresario me dice igual. Ni del gobierno ni comentar, Con los de abajo pues menos hay. Señor, Señor, ayúdeme con lo que sea su voluntad. No, Chor, Señorito, ¿qué le pasa, Señor? Es que mi niño no ha comido. Ay, Señor, eres de peligroso, Señor. Mire, tengo dos monedas, una para usted y otra para mí. Ya, Señor, Señorito, a ver. ¿Sí hay, hijo? ¿Sí hay? ¿Sí hay? ¿Sí hay? ¿Sí hay? ¿Sí hay? Señor, una coperacha para no usar huelga, ¿no? Que nada, que nada más anda pidiendo dinero con tal de no trabajar, hermano. Ay, anda haciendo huelgas con tal de no trabajar, hermano. Deberían hacer huelgas como los japoneses, hermano. Trabajando, hermano. Pero si, ¿cómo? Con el temblor se cayó parte de la fábrica. Luego todo tan caro, que si no nos alcanza ni para comer, valedor. A nosotros tampoco, hermano. Solo el dinero. Sí, pero nomás damos nosotros, hermano. Gracias, cabrón. Gracias. No sé por qué razón debemos tanto al exterior Teniendo tanto aquí que sucedió, ¿por qué razón? El pobre pueblo cansado está, ya no hay frijoles ni qué comer. Al rato vamos a reventar Y no se asuste, cercano está Luego, por acabar de molar, ahí andan diciendo No hay como si fuera una gracia, hermanos. Ahí andan diciendo No hay como si fuera un himno a la irresponsabilidad, hermanos. Y ya lo ven, su burla soy Miles de vagos dicen que no hay Y como ven, no solo estoy Toda la gente Me culpa A mí Toda la gente Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!